saludos mi gente aquí nuevamente la combinación perfecta en el mes del amor y la amistad mira ya vienes como cupido juan oye me tenemos carros de todas las marcas para ustedes señores aquí tenemos mitsubishi ford toyota es de todas clases que más así mismo de convertible van el pico que usted está buscando lo tenemos aquí si no lo tenemos lo consiguen 24 horas escucharon bien 24 horas así que ya sabes 62 39 de las dos horas los son tres tienen que llegarle aquí a juan porque mire aquí tiene la flecha lista para los precios bajos para ustedes para los precios bajos no para usted así que vamos ahí tenemos ese precio cupido lo va a poner a usted a enamorarse de su carro nuevo así que de una llamada el número de pantalla hoy mismo